Militantes del PRI de los municipios de Ario de Rosales, Arteaga, Churumucu, Mújica, La Huacana, Nuevurecho, Tumbiscatío y Lázaro Cárdenas acompañaron al candidato a diputado federal por el distrito 1 Rodimiro Barrera Estrada en el arranque de su campaña. Saludo con un gran afecto a mis amigos de Mújica, mi agradecimiento a los amigos de Nuevo Urecho, de La Huacana, a mis queridos paisanos de Churumucu, mi afecto y mi respeto a mis amigos de Tumbiscatío, de Arteaga y de esta ciudad de Lázaro Cárdenas. Con multitudinaria asistencia durante la apertura de campaña, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Federal por el Distrito de Lázaro Cárdenas comprometió un trabajo legislativo incluyente en el que los colores no distingan. Decirles a todos ustedes que el proyecto que estoy ofreciendo como candidato a diputado es un proyecto incluyente. Con este compromiso a cumplir a llegar a la curul del Congreso de la Unión, Barrera Estrada señaló que mantendrá un constante acercamiento con la gente para acabar con el esquema del diputado Golondrino. Decirles que quiero ser diputado porque quiero darle valor a la gente de este distrito. Finalmente y durante su intervención estableció que impulsará leyes y reformas que permitan fortalecer el sistema educativo, los servicios de salud, darle valor agregado a la ganadería, agricultura y pesca en general, hacer equipo de trabajo con los diversos sectores que conforman esta jurisdicción federal. Decirles que quiero hacer equipo con ustedes, con todos mis compañeros priistas, con los amigos perredistas, con los amigos panistas, con todos aquellos que quieran que saquemos a México delante. Reportó para el Regional Digital, Antonio Ramos Tafoya.